Como el sol en un lado, me deriva en algún lado Que se convierta en parte de mí Desde la época de la colonia, el territorio de San Juan Se ha caracterizado por ser una de las zonas productivas más importantes de toda la isla Todavía, hoy en día, sigue siendo el productor de leche más grande de toda la región suroeste Y su vasta agricultura incluye arroz, habichuelas y sobre todo maíz Y por eso empezamos este episodio aquí, en la carretera principal de Pedro Corto En el Chacá de Doña Rosa y el queso de Jessica En una provincia repleta de destinos por descubrir Bienvenidos a San Juan, este es un episodio más de Andariego Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like, activar las notificaciones Pero sobre todo, recomendarnos con tus amistades San Juan de la Maguana Desde siempre ha sido protagonista de la historia nacional Durante la época taína Aquí estuvieron algunos de los asentamientos más importantes de la isla Durante la época colonial Se fundó la villa de San Juan Pero también, estos son los terrenos Donde se sublevó el indio Enriquillo En su guerrilla, en contra de los colonizadores Para la época de la independencia San Juan fue testigo De la derrota del ejército invasor En la batalla de Santomé Gracias a las tropas de José María Cabral Pero también Para la restauración Fue el lugar Donde iniciaron las protestas De nuestro padre de la patria Francisco Rosario Sánchez Y hoy en día Vuelve a ser protagonista Como una de las provincias Con más potencial turístico Por descubrir en la República Dominicana Y por eso Vamos hoy Al salto escondido En la Maguana Gracias A nuestros amigos De sanjuan.rd Que son unos guías locales Que están buscando la manera De que ustedes vengan aquí Y lo apoyen primero Pero también De que ese turismo Impacte positivamente A estas comunidades Hay que cruzar el río Para llegar al salto escondido Y el agua está fría El río está lindísimo Ojalá que esto se esté escuchando bien Pero de verdad Que hasta ahora La experiencia Ha sido muy bonita Es un recorrido cómodo Se camina aproximadamente 40 minutos Pero relativamente llano O sea que no es un esfuerzo Sobrehumano Llega aquí Puede llegar cualquiera Y estamos muy contentos Y de verdad que pasar el río Es como un buen alivio Para los pies Porque si meten agua En los pies Si meten los pies En esta agua fría Uy Me caigo Porque está de chimoso Estamos casi llegando A Sato Condido Justo detrás De esa piedra Que se ve ahí gigante Está uno de los lugares Más hermosos De todo San Juan de la Maguana Estoy seguro Que a ustedes les va a encantar Ya estamos llegando Ay Se escucha el agua Y es Es impresionante Señores Wow Miren eso Mi nombre es José Azpérez Nací en San Juan de la Maguana Y tengo 21 años Mi pasión por el turismo Y por preservar el medio ambiente Y los recursos naturales Nací desde pequeño Y fui viendo que de verdad San Juan tiene un potencial Muy grande Que es muy bonito Que no es todo lo que piensan Realmente de San Juan Fui viendo De repente nació El proyecto San Juan.rb Con este proyecto Busco que las comunidades Se integren Y puedan Todo el tiempo Monetizar Y poder preservar Así con más gusto Los recursos naturales Y que sea desarrollado De una manera sostenible La ruta de Sato Escondido Es una de las rutas Más bonitas Y diversas que hay En toda la región sur Y Una ruta Un poquito exigente Pero es una experiencia Muy, muy bonita Que realmente Deben vivir Recuerden que lo que es bueno Realmente lleva sacrificio Y si lleva sacrificio Ya ustedes saben Que va a ser muy bueno Esto es un destino Prácticamente nuevo Esto es virgen Aquí Poca gente de la Maguana Lo conoce Y en San Juan Ni se diga Tal vez ni siquiera Han escuchado hablar Del maravilloso Salto Escondido Esto ha sido el esfuerzo De unos jóvenes Que buscan atraer A su hermosa provincia Un turismo mucho más sano Un turismo que vaya De acorde con el medio ambiente Un turismo Ecológico Pero que promueva Las cosas más hermosas Que tiene la provincia Más grande De toda Quisqueya San Juan de la Maguana Ahora tú y yo Vamos para el agua Esta agua es fría Si usted no quiere Coger frío No venga para acá Que San Juan Es una provincia Fresca Fría Nada que envidiarle A Jarabacoa Ni a Coltarta Aquí también Se consigue Ese clima perfecto Y estos saltos Con aguas Heladas Te invito a San Juan A que conozcas Esta ruta única A que conozcas Los atributos Que hacen este pueblo Un lugar maravilloso Te invito A Salto Escondido En la carretera San Juan Baragona Específicamente En la comunidad Del Capá Abunda el arte Pero resalta La artesanía Sobre todo La de Milquiades Alcántara Un artesano Yo estoy seguro Que ustedes van a conocer Porque tal vez Sus obras De arte Taíno Probablemente Ya la han visto En otros lugares De la República Dominicana Aquí En San Juan Una provincia Que tiene muchísimo Que ofrecer Ven para que lo conozcas Mi nombre es Milquiades Alcántara Santana Soy de San Juan De La Maguana Del municipio Del Capaz Soy artesano Mi conocimiento Con la cultura Empezó Desde los 15 O 16 años Mientras yo Exploraba En la montaña Los hallazgos Taínos Nos dábamos cuenta Por los Registros de barro Y hipotiza en barro Rota Que encontramos Entonces Desde ahí Empezó La búsqueda De cosas Que encontramos Originales De los Taínos Pequeñas piezas Que usaban Como objeto De collares Y desde ahí Empezó Nuestro conocimiento Sobre la cultura Taína Antes Replicábamos Pero ahora Directamente Creamos Nuestro propio Arte O sea que Podríamos decir Que es un arte Original Igual que el De los Taínos O diríamos Hasta mejor Porque Desarrollamos El diseño El diseño Es algo Que nos identifica A nosotros Como Algo más De lo que Hemos aprendido Invito a todos A conocer Y a ver La cultura Taína De El Capaz Imagínense La cantidad De piezas En piedra Que se importan A República Dominicana Desde otros países De Latinoamérica Habiendo aquí En El Capaz De San Juan Artesanos Capaces De fabricar Cualquier artesanía Cualquier obra de arte Incluso Hasta instrumentos Y artefactos Hechos en piedra Y en madera Así de importante Es conocer Su tierra Las manos Y el talento De los dominicanos No tienen límites Tremenda sorpresa Que nos llevamos En San Juan Para el 1777 En San Juan De la Maguana Había alrededor De 252 familias Que me imagino Que cada una De ellas Tenía su casa San Juan Había aproximadamente Seis calles Luego Para mediados Del 1800 Había establecido Ocho calles principales Y para que tengan Una idea De cómo fue evolucionando San Juan Esta es una casa Del 1912 Una de las primeras Casas De dos niveles Y aquella que está allá Es una casa Del 1927 Y entre ellas Se nota la diferencia De un San Juan Antes de La invasión norteamericana Del 1916 Y después de La invasión norteamericana Del 1916 Porque a partir De ese momento Se cambió La construcción De San Juan De una construcción Básica De madera y zinc A una construcción De cemento Bloc Y hormigón Por eso Todavía el día de hoy El centro urbano De San Juan De La Maguana Permanece siendo Uno de los más interesantes De toda la región Suroeste A finales de 1800 Ya San Juan Era un pueblo Desarrollado Pero no fue Hasta la primera mitad De 1900 Cuando San Juan De La Maguana Realmente consolidó Su centro urbano Iniciando aquí En esta rotonda Que se encuentra En la avenida Independencia Con la calle San Juan Bautista Donde una vez Existió un arco De madera Hoy Ojo Durante la dictadura De Trujillo Pero no construido Por Trujillo Se levantó Este majestuoso Arco del triunfo De San Juan De La Maguana En hormigón Que no tiene nada Que envidiarle Al arco del triunfo En París Un poco más pequeño Pero claro Representando El mismo ideal De libertad Desarrollo Y progreso Aquí al frente Tenemos otra cosa importante A partir del 1940 En San Juan De La Maguana Ya se empiezan A construir obras De gran magnitud Muchas de ellas Patrocinadas Y dirigidas Por el dictador De la época Rafael Leonidas Trujillo Quien verdaderamente Se interesó Por el desarrollo De San Juan Y de toda la región Suroeste Una de ellas Es el Hotel Maguana El hotel más antiguo De San Juan Y uno de los más antiguos De toda la República Dominicana Para su inauguración Vino el embajador Norteamericano De la época Y fue diseñado Y construido Por Henry Gazón Bona El mismo arquitecto Que construyó Y diseñó El monumento De los héroes De la restauración En Santiago Ese que tiene Arriba así El monumento Que tiene así No sabe cuál es Y al frente Está el Palacio Municipal Que también Es una obra Bastante importante Que yo quiero Que tú conozcas Así como Rafael Leonidas Trujillo Construyó El Palacio de Justicia La sede Del Partido Dominicano Que es un edificio Hermoso Donde hoy en día Está el Palacio De Bellas Artes El Hotel Maguana También Construyó El Palacio Municipal Una construcción De estilo republicano Del 1947 Levantada Justo a la entrada De San Juan De la Maguana Justo a la entrada De su casco Urbano Porque el dictador Quería que el mensaje Quedara claro El mensaje De que San Juan De la Maguana Debía de reinar El orden Bellísimo No quería que terminar Este episodio Sin hablarles Un poquito De las edificaciones Que nos dan La bienvenida Cada vez que venimos A San Juan De la Maguana Porque es bastante Raro encontrar En la región Suroeste Una planificación Urbana Tan precisa Como esto Y tampoco Quería terminar El episodio Sin dejarles El mensaje De todos Los domingos Recuerden Que el turismo Comunitario Sostenible Y que el turismo Rural Y el turismo Interno En general Beneficia A todos Los dominicanos Pero sobre todo A nosotros mismos Es en la oportunidad De conocer Estas maravillas Que tenemos En Quisqueya De ver con sus propios ojos Estos atractivos naturales Estos edificios De conocer La historia De la gente Y sobre todo La historia De nuestra tierra Esto fue Todo por hoy Recuerda suscribirte A nuestro canal Darnos like Comentarnos Activar las notificaciones Y si Quieres seguir Disfrutando De los mejores Destinos De República Dominicana Por favor Únete a nuestra Comunidad de Andariego Allá abajo Por solo Un dólar con 50 Al mes Nos vemos En el camino